Secta de Coyihuay que hay 9 años. Bueno y partamos con la imagen del día que da cuenta de la detención por parte de la policía de investigaciones de esa mujer que hoy tiene 32 años, la mujer más buscada de Chile, Natalia Guerra, la madre de la guagua que fue sacrificada por Antares de la Luz. En el fondo los culenes, en la quinta región, en el sector de Coyihuay, ¿se acuerdan de una secta que se estaba preparando para el fin del mundo el año 2012? Esta mujer fue condenada a 5 años de cárcel por parricidio. Lo estaba esperando esa condena en libertad y ese momento fue aprovechado por Natalia Guerra para escapar de la justicia y escapar de la policía. Se estuvo escondiendo en una importante cantidad de casas en el sector de Talagante, Isla de Maip. ¿Se iba moviendo? Sí, se iba moviendo. ¿Y saben lo más interesante y preocupante de este caso? Es que de acuerdo a los antecedentes entregados por la policía de investigaciones, esta mujer seguía realizando nuevos cultos. Todavía no está clarificado, pero nuevas reuniones asociadas a la convivencia de grupos que se reunían por determinadas circunstancias y determinadas relaciones. No olvidemos que todo partió por estos cultos de sanidad interior que existían en el caso de Antares de la Luz. Uno trata de entender lo imposible y ojalá que nunca podamos entender una cosa así, pero en Chile hoy día hay más de 300 sectas que nosotros no conocemos que la PDI investiga. ¿Cómo? La que podría haber estado creando ella en estos minutos, ¿no? Se cambió el color de pelo, se lo dejó largo. Sí, yo no lo hubiera reconocido. No era reconocible. Cuando llega la policía de investigaciones e ingresa a esta parcela de Isla de Maipo, ella comienza a escapar por este terreno de 5.000 metros cuadrados para evadir el control de la policía. Igual estaba bien cerca. Eso no les sorprende a ustedes porque no era muy lejos donde se escondía. Estaba bastante cerca. ¿Cómo logró dos años que no la detectaran? Aparentemente hay un grupo de protección que está asociado también a la actual pareja, que se está investigando, que la habría protegido y habría ayudado para que se ocultara de la justicia. Una mujer que también se sospechó que se fue a Perú, la vez que Antares de la Luz, Ramón Castillo Gaete, ustedes recordarán ese nombre, también se fugó al Cusco, a Yaitaitambo, allá al país vecino, y terminó quitándose la vida. Esta mujer estaba acusada, condenada, de entregar a su hijo para ser sacrificado como la salvación de nuestro país y del mundo frente a este supuesto fin del mundo del año 2012. Así es, estamos con Francisco Pulgar. Francisco, tú estuviste en el lugar, estuviste en Coyuguay, vamos a conversar contigo en un instante, pero en el lugar se encontró el cuerpo de esta guguita. Natalia Guerra fue, era la mamá y era la pareja también de Antares. Natalia Guerra llegó a la secta de Antares de la Luz con una pareja ya, y esa pareja se terminó transformando en la mano derecha de Ramón Castillo Gaete, Antares de la Luz. Natalia Guerra se convierte en una de las tantas mujeres que él tenía en su secta y en su grupo. Ella finalmente queda embarazada, entrega a su hijo para ser sacrificado, para salvar a la humanidad del fin del mundo. ¿Cómo cae Natalia Guerra? ¿Cómo fue detenida? ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo se ocultaba? Pongan atención, esta es la historia. Fueron dos años los que estuvo prófuga de la justicia. Su nombre, el protagonista de una de las historias policiales más sórdidas, las que Chile tenga memoria, es Natalia Guerra, quien era buscada intensamente por las policías, por su participación en la recordada secta de Antares de la Luz. No tiene una orden de función expediente, de contigo parecido. Cambios de apariencia, notas para ir de compras, distintos domicilios y un ocultamiento que se convertía en permanente y la continuación de prácticas relacionadas con una nueva secta fueron claves en este procedimiento que dio con su paradero después de dos años. En Isla de Maipo, precisamente, en esta parcela ubicada en la provincia de Talagante, fue capturada Natalia Guerra Jetquier, la exintegrante de la llamada secta de Antares de la Luz, quien entregó a su pequeño hijo recién nacido para que sea sacrificado en un crudo ritual con el supuesto objetivo de evitar el fin del mundo. Guerra había sido condenada en 2017 junto a otros seis involucrados, aunque a los demás se les condenó por homicidio calificado, a ella se le imputó parricidio debido a que el menor era su hijo. Hace dos años fue condenada, pero estaba en libertad. Nunca se presentó para cumplir con su condena. Desde ahí, que era buscada por la justicia, eso, hasta ahora. Nosotros tenés conocimiento, empezamos una investigación con el fin de detectar la ubicación de esta mujer, para lo cual realizamos diversas técnicas, porque ella ocupaba, se cambiaba de domicilio constantemente. Al cambiarse constantemente de domicilio, ella también se mantenía oculta en su domicilio, no salía ni siquiera a comprar, para lo cual su pareja salía, ella le hacía los encargos. Procediendo al ingreso el día de hoy y encontrándola en el lugar, en la comuna Isla Maipo, en una parcela. ¿Se encontraba con otra persona, con una pareja? Efectivamente, ella estaba con su conviviente. Guerra, madre del bebé que fue sacrificado en noviembre de 2012, fue una de las participantes en la secta que era liderada por Ramón Castillo Gaete, quien se autodenominaba Antares de la Luz. Al momento del juicio, la defensa de Guerra aseguró que al dar muerta a su hijo recién nacido, había actuado bajo un delirio místico. Esto fue desestimado y finalmente ya terminó condenada a cinco años de cárcel. El padre del niño asesinado, Antares de la Luz, fue encontrado sin vida en 2013, en las cercanías de la ciudad de Cusco. Natalia Guerra vivió dos años en el absoluto anonimato y reserva de cualquier tipo de indicio que pudiese dar con su paradero. Nosotros pudimos establecer que efectivamente ella se cambiaba cada un año de domicilio. Siempre ocupaba estas parcelas porque también tenemos efectivamente establecido que también seguía con su culto, ¿no es cierto?, de secta. Habría manejado varias identidades y cambios de apariencias. Un descuido que tuvo como protagonista la pareja de Natalia, el mismo que se encontraba con ella al momento de su detención, hizo que pudiera andar con su paradero. Bueno, ellos arrendaron en primera instancia un domicilio en Calera de Tango, una parcela, en el cual dejan olvidado la licencia de conducir y una tarjeta de crédito a nombre de Natalia Guerra. En virtud de eso, nosotros logramos obtener que el arrendatario había sido la pareja, ¿no es cierto?, y activamos diversos seguimientos a la pareja, logrando obtener que llegaba una parcela en la comuna de Isla de Maipo. Claro que al ser encontrada inmediatamente, intentó evitar ser capturada por personal policial. Efectivamente, cuando ingresamos hoy día en la mañana al inmueble, ella procede a darse la fuga por los patios de la parcela, pero no logró avanzar mucho. Pero eso no es todo, porque la policía informó que habría seguido participando de un culto, el que se desarrollaba con otras personas en la misma parcela en la que vivía. ¿Ella seguía perteneciendo a una secta, a una especie de esto? Bueno, tenemos antecedentes que seguía efectuando un tipo de culto muy poco conocido. Tenemos que hacer reuniones en la parcela, donde se juntaban gente a seguir un culto determinado, pero recordemos que hoy en día las sectas en Chile no son sancionadas solamente por ser sectas, sino que tienen que cometer algún delito para que nosotros podamos actuar. En este momento solo hablamos de la libertad de culto de reunión. A pesar de esto, no se ha acreditado ningún otro delito bajo este hecho que confirmaron fuentes policiales. Sí detallaron que una pieza clave de la investigación fue el levantamiento de notas. Y es que Natalia Guerra no salía de su casa, escribía de puño y letra sus pedidos. Ahí, un peritaje caligráfico pudo acreditar que era ella quien estaba al interior de la vivienda. De esta manera, se pudo pedir la orden al Ministerio Público y así ingresar al domicilio para detenerla. ¿Usted dice que hacían para las compras eran notas a mano que ustedes tuvieron acceso? ¿Qué tipo de notas eran? Efectivamente eran notas que ella realizaba a mano alzada y nosotros logramos ubicar y pudimos hacer la comparación. Eran solamente de supermercado, mercadería, cosas especiales que ella necesitaba como mujer. Más de un año vivió en esta parcela, un lugar que a primera vista se nota acomodado, sin pasar algún tipo de incomodidades. Este es el rostro que conocimos en varias instancias de esta mujer que por dos años se volvió en invisible para la justicia, con el cabello mucho más corto de cómo fue detenida en las últimas horas y mostrándose profundamente afectada. También, en todas las audiencias, la vimos salir con el rostro cubierto, evitando que alguna cámara la pueda captar, o cuando se dictó su arresto domiciliario total a la espera del juicio oral en su contra, conocimos la felicidad de su familia que vivió intensamente este proceso y entregaba a otros las responsabilidades en lo ocurrido. Felice, 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 felice. Sí, muy tranquilo. ¿Cuánto el kilo? Obviamente que sí, muy tranquilo. ¿Y lo confió lo que viene? Es lo que tenía que pasar. ¿Están confiados? Ella fue víctima de toda esta situación. Hasta luego. Gracias. Esta tarea guerra la misma que entregó a su hijo para que sea sacrificado y según sus propias palabras, evitar de esa manera el fin del mundo. Así se conoció su historia, la que quedó al descubierto en abril de 2013, un bebé que había nacido el 21 de noviembre de 2012 en la clínica Rañaca, pero dos días después sus padres, integrantes de una secta, lo llevaron al fondo los culenes en Cochihuay. Al tomar conocimiento de este embarazo, Ramón Castillo señala que esta guaguita era la encarnación de Lucifer y que debía ser eliminada una vez que naciera. Amarrado un trozo de madera y de ahí en más, uno de los hechos más atroces que nuestro país tenga memoria, mayores de edad, cegados por las palabras y el actuar de un supuesto líder espiritual. La guagua sale desnuda, ponen una cinta en su boca para que no llore o no grite, la ponen sobre una tabla y después de hacer, dirigirse a los espíritus, arrojan esta guagua viva a una hoguera. La decisión fue tomada por el progenitor del bebé, Ramón Castillo Gaete, conocido como Antares de la Luz, el líder de la secta que tenía como objetivo según el expediente judicial, vivir en comunidad, consumir drogas y someterse a distintos rituales de sanación. Así, declaró Natalia Guerra. Me ordenó que dejara a mi hijo junto a la tabla, sabía que lo matarían. Castillo se acercó a Pablo y le ordenó que le echara más leña al fuego, lugar en el cual se encontraba el cuerpo de mi hijo. La secta en este caso siempre pensó que al cometer este ritual iban a salvar al mundo. Ni siquiera su propia madre profesó la oposición, la diseñadora gráfica Natalia Guerra Jerquier, la misma que por ese entonces así justificaba el crimen. Todos sabían que mi hijo tenía que ser asesinado por Castillo y que debía ser así. Él era Dios. Organizó una toma junto a Pablo donde Antares recibió la orden de matar al hijo que esperaba Natalia, quien era Lucifer y así terminaría con el mal que tenía en su interior. Al bebé entonces lo llamó a defesio. Que mediante este sacrificio se salvarían del fin del mundo que ocurriría en diciembre de 2012. Claro, que al llegar esta fecha comenzaron los cuestionamientos con Antares de la Luz, el líder de la secta. Pasa la fecha en que esto debía suceder y no pasa nada. Entonces comenzaron los cuestionamientos dentro de esta agrupación. Sus seguidores comenzaron a preguntarle qué sucedía si en realidad él era el Dios en tierra y por qué lo que él había predicho no había sucedido. Entonces tuvimos la primera salida de gente, la gente que estaba más débil en cuanto a la fe, fue saliendo de esta agrupación. Así algunos de los integrantes se apartaron del grupo. Hubo un antes y un después en esta historia. Un mail anónimo llegó hasta la PDI informando sobre un ilícito. Esto logró que se descubriera el macabro crimen. Nosotros comenzamos a investigar el consumo de la ayahuasca, pero al tener estas características sectarias fuimos conociendo además otros ritos dentro de esta agrupación. Dentro del consumo de la droga además estaban prácticas sexuales entre ellos mismos sin tener una pareja estable, digamos, sino que entre todos tenían estas prácticas y fuimos conociendo el posible homicidio de un recién nacido a modo de sacrificio. Poco a poco se desmoronó la secta que había construido y liderado Antares de la Luz. Él solamente tenía relaciones sexuales con las mujeres y después las mandaba a cortarse el cabello y a arraparse por completo con la finalidad de eliminar las malas vibras. Ramón Castillo al ver sacó al lado por la policía escapó a Perú y posteriormente se quitó la vida. En paralelo, los que lo vieron por tanto tiempo como un líder comenzaron a enfrentar a la justicia en Chile, entre ellos Pablo Undurraga, el mueblista que era la mano derecha de Antares de la Luz. ¿Qué te vas a decir? ¿Por qué te entregaste? ¿Estás arrepentido? ¿Era la mano derecha del líder de Castillo? Era la mano derecha hasta ese momento él creía ciegamente que Antares era su dios y por eso tenía esa fortaleza y él jamás iba a claudicar en lo que él le ordenara. En 2017 todos los implicados se enfrentaron a la justicia y el abogado de Natalia Guerra con estos argumentos intentaba justificar el actuar de su defendida. Cuando ella estaba en los Andes le dieron de beber ayahuasca después la trasladaron a Coyiguay posteriormente a la clínica y en esas condiciones en trabajo de parto y habiendo debido este tipo de sustancia creímos que no estaba en voluntad o en posición más bien de hacer frente a lo que estaba sucediendo. David Pastén Carla Franchi María Pilar Álvarez Carolina Vargas y Josefina López fueron condenados como encubridores de parricidio por lo que su condena fue un presidio mayor en su grado mínimo lo que se traduce en tres años de cárcel. Pablo Undurraga cinco años por el delito de homicidio calificado y Natalia Guerra a la misma pena pero por el delito de parricidio. Desde ese momento el 24 de abril de 2017 existió una orden nacional de captura para la mujer que este 9 de julio fue capturada en una parcela de Isla de Maipo por un look muy diferente a las últimas apariciones públicas que le habíamos conocido. Había cambiado su apariencia sobre todo con el pelo con su cabellera que a veces la tenían distintos colores y para no lograr ser detectada. Muchas preguntas resultan evidentes que hay algún grado de responsabilidad en la pareja que por cerca de un año y medio acompañó Natalia Guerra entendiendo que según información policial este hombre le habría ayudado a ocultar su paradero por todo este tiempo. No, ella sola vivía con su pareja la particularidad es que cuando salía la pareja él decía que vivía solo pero resulta que la chimenea estaba prendida había luz silueta de mujer entonces daba el indicio que podía estar ahí. ¿La pareja queda libre? ¿No pasa como subridor? No, solamente nosotros realizamos la investigación con respecto a detectar a la prófuga que se encontraba en ese momento. ¿Esta es la casa? Sí, sí, correcto. El fin a otro episodio que se escribe en torno a la secta de Antares de la Luz la historia policial que sigue impactando y atando cabos sueltos que a pesar que la justicia se había pronunciado no tenía todos sus responsables cumpliendo una condena Natalia Guerra fue entregada directamente a Gendarmería ya que existía el incumplimiento de su condena. Condenada al 6 de marzo del año 2017 hasta que esa imagen termina siendo la noticia y la escena del día la detención de Natalia Guerra una mujer que cambió toda su apariencia física para evadir el control de la policía de investigaciones. Una mujer que cuando fue condenada estaba con el pelo corto y dos años después se cambió el color su apariencia un círculo de protección que la ayudaba a cambiar de domicilio cada 6 8 meses y además incluso Ignacio Gutiérrez de identidad. Pero imagínate el lugar donde se cambió tenía pareja nueva iba a la veterinaria tengo entendido que iba a entrenar a algún centro donde estaba ella cerca de su casa. Estaba encerrada para nada. Ella no salía de su casa en ningún momento nunca un vecino la pudo ver la lograron detener a través y pillar finalmente como la pilla la policía de investigaciones la logran pillar a través de la actual pareja un error que se comete en ese momento la PDI logra establecer relaciones entre una hoja de papel escrita de puño y letra de Natalia Guerra la comparan con antiguos escritos que ya poseía la policía y logran determinar que se trataría de la misma persona y por lo tanto la habrían situado en un lugar específico que está vinculado a Isla de Maipo Talagante el sector de Calera de Tan pero la pillaron por la caligrafía porque agarraron un texto entonces me imagino que él tiene que haber sido un poco sospechoso porque como llegan a agarrar un papel que ella tenía escrito para dar con su paradero es parte de los antecedentes que ha entregado la policía de investigaciones de una mujer y que la vamos a mostrar nuevamente en pantalla usted está viendo esa escena de la PDI deteniéndola que entregó a su hijo en sacrificio luego de que esta guagua tenía solamente un par de días de haber nacido para hacer la salvación del fin del mundo del año 2012 no olvidemos que ella era la pareja de Antares de la Luz no olvidemos que su guagua nace en la clínica Reñaca este grupo sectario la lleva y la traslada desde esa clínica hasta el fondo Los Culenes no olvidemos además que Natalia Guerra Natalia Guerra posteriormente escapó de la policía llevadió toda condena a la cual estaba finalmente determinada por la policía te hago una pregunta ¿se dio cuenta ella o la pareja que la iban a pillar que la estaban buscando tanto? porque yo había escuchado a unos vecinos que decían que hace algunos años la habían visto por talagante dando vueltas y por eso es que ella decide nunca más salir de la casa después ella sabía que estaba siendo buscada por la justicia porque una vez que la condenan a 5 años por el delito de parricidio es decir matar a su hijo y entregarlo para el sacrificio no olvidemos que el hijo de Natalia Guerra era considerado el anticristo por este grupo sectario le llamaban el adefesio el adefesio que doloroso ¿cómo fue eso? recuerdanos esa parte que yo no me acuerdo en qué minuto por qué él dice que tiene al demonio en su vientre ¿cómo se produce eso? porque Ramón Castillo Gaete tenía muchas mujeres que eran parte de este grupo sectario que estaba asociado a conductas masoquistas y sexuales él tenía relaciones con todas las mujeres los hombres no podían tocarlas solo él él era Dios él era el enviado del Señor para salvar al mundo del fin del mundo y hay algo que él tiene que haber hecho porque no puede ser que todo este grupo de gente de la noche a la mañana como que se transformen y se chalen como para poder pensar que su guagua era un anticristo no olvidemos que cuando queda embarazada Natalia Guerra él se molesta y es ahí con ese enojo de que ella quedó embarazada él dice hay que sacrificarlo porque es el anticristo y con él nos vamos a salvar del fin del mundo y la pregunta Ignacio es ¿cómo se escondió? ¿cómo? ¿qué hizo para ocultarse? se cambió el nombre se cambiaba de domicilio la policía de investigaciones los pilló y la pilló en el día de ayer tal